¿Qué es la edad más preciada en la vida de las personas para estimular el desarrollo de capacidades motoras, en el desarrollo del lenguaje, en la interacción social? Por tanto, entregarle a Río Verde este nuevo Centro Cibibé emblemático es para nosotros importante, en tanto nos permite cumplir estos objetivos. A mí me parece muy bueno porque a través de este servicio, las madres que trabajan mandan a sus hijos aquí para que los cuiden y además de eso, no solamente para que los cuiden, también ellos reciben actividades pedagógicas. Y mediante esas actividades pedagógicas, ellos desarrollan sus destrezas y sus habilidades. Antes no existían los emblemáticos, los Cibibé, no existían, solamente habían las llamadas guarderías. Ahorita con el emblemático los niños tienen sus espacios, están ubicados por edades. Esto era impensable años atrás, menos aún en cantones o en parroquias pequeñas para el gobierno nacional, no hay cantones de primera ni de segunda. Una infraestructura exactamente igual a esta, hemos inaugurado en Guayaquil, en Quito, en Cuenca, en Manta, en Puerto Viejo, de tal manera que estamos hablando de una inversión que llega a todo el territorio nacional y que la vamos a seguir manteniendo. Nuestra decisión como gobierno nacional es que durante este año se mantiene y se sostiene toda la inversión social. Y en el caso del Ministerio de Inclusión Económica y Social, significa la inversión en los más pequeños. Yo lo traigo al niño y luego en la tarde lo vengo a ver, cuando ya salgo de mi jornada de trabajo. Cuando era la otra guardería así, nomás no me gustaba mandarlo. No veía bien el servicio. Ahora se ve como mejor, los tienen más cuidado a los niños. Él ha aprendido a hablar mejor, también ha aprendido a comer, porque él no quería comer solo. También se relaciona más con los niños.